ok este es el vídeo número 121 del curso de flet voy a confirmar que ese sea el vídeo me voy a dirigir a la carpeta en donde tengo el curso ok efectivamente este es el vídeo 121 han pasado ya varios días la última vez que publiqué de flet fue el 14 de diciembre del año pasado de 2022 en ese transcurso hasta esta fecha tuve que cambiar el sistema operativo actualizarlo entonces si intento aquí ejecutar el comando sigue lanzar esta aplicación no es posible no es posible me dice que flet no es un comando que se reconozca entonces qué vamos a hacer en un escenario como éste podríamos decir que este vídeo es utilitario auxiliar lo que podemos hacer sencillamente es borremos la carpeta v env la borramos esperemos un segundo ya está entonces eliminamos esta terminal ocultamos el panel creamos una nueva terminal y hacemos lo siguiente creemos el ambiente virtual entonces cuál versión de python está activa me dice que la 2.7 seguramente en estos días alguna herramienta modificó la ruta entonces voy a utilizar python 3.11 que está en esta ruta si 3.11.1 basta con escribir la ruta y el nombre del ejecutable que sería python entonces decimos aquí menos m para cargar un módulo v env y la carpeta la llamamos con ese mismo nombre aquí le damos clic en el botón yes para que el contexto de trabajo en python sea ese ambiente virtual ya está entonces vuelve a aparecer la carpeta virtual environment pero flet aún no está instalado recordemos los pasos que pasó aquí que ocurrió aquí a ver flet punto def si hay internet quería verificar esos docs cómo instalar flet sencillamente escribimos este comando pib bueno antes yo recomiendo que creemos una nueva terminal podemos eliminar la anterior aquí ya está activo el nuevo ambiente virtual y escribimos pib install flet en este caso cuál es la última versión de flet entremos a pipe y punto o rg pipe y punto o rg no sé por qué está como lento el internet creo que me equivocado esto no es pipe está mal escrito era paip y la primera y la y flet la versión más reciente la 0.20 40 perdón 0.4 puntos listo y ya está entonces install flet presionamos enter ahí está descargando todos los recursos y esperemos un segundo todo estábamos aquí el ejemplo de un ejemplo de accesibilidad si no recuerdo mal a ver estamos trabajando con controles layout era uno de estos page vertical alignment voy a verificar entre los vídeos permítame en un segundo para estamos trabajando sobre colo a ver aquí este archivo porque esto no que se deshabilitó algo ocurrió acá entonces control mean Microsoft y estamos aquí en el crón que era el último ejemplo si no estoy mal y este entonces como lo ejecutamos voy a limpiar la pantalla flet menos de entonces vamos a la carpeta controls layout Column y el archivo demo04 Horizontal Alignment Esperamos a que se lance la ventana Ahí está En los videos anteriores el fondo aparecía de color negro porque en ese entonces la configuración del sistema operativo era de esa manera Este es un video paréntesis únicamente para dejar listo otra vez el ambiente de desarrollo continuar con estos videos del curso de FLED Ok, hasta la próxima